El nuevo coronavirus sigue ganando terreno en Guatemala. Nos guste o no, es así. Esa es la realidad. No hay vacuna y lo mejor sigue siendo extremar las medidas de prevención. Tome en cuenta que se acerca cada vez más la reactivación del servicio de transporte público. Pronto funcionará también el Aeropuerto Internacional Aurora y todo ese conjunto de actividades económicas podría provocar un repunte de contagios. Eso sin olvidar que no ha disminuido. Pero ojo, porque depende de nosotros. No hay que bajar la guardia. Hay que utilizar mascarilla y utilizarla bien puesta. No hay que tocarse la boca, la nariz o los ojos con las manos sucias. Hay que limpiarse bien cuando vuelva a casa. Y tenga claro que nadie es inmune, pero sí podemos reducir las posibilidades de contagio. Si atendemos las recomendaciones. En este momento sigue siendo vital tratar de evitar las visitas. Muchos ya se aburrieron de permanecer en casa y tienen razón. Pero por favor, no se desespere. Es mejor aguantar ahora y cuando acabe la pandemia que su familia esté completa. El toque de GEDA sigue vigente. No lo olvide. Inicia a las 9 de la noche y finaliza a las 4 de la madrugada. La ley seca está vigente. No lo olvide. Inicia a las 7 de la noche y finaliza a las 5 de la mañana. Están prohibidas las reuniones de más de 10 personas. Y tome en cuenta que hay personas asintomáticas. Gracias a Dios por ellas porque no padecen los síntomas del virus. Pero sí pueden contagiar. Por eso es muy importante evitar el contacto físico. Las cifras de la pandemia. Ayer, lunes 1 de septiembre, según el Ministerio de Salud Pública, se realizaron 3,548 hisopados. Dieron positivo 754 personas y fallecieron 12 más. Con esas cifras se han infectado entonces en Guatemala 75,644 personas. Se han recuperado, según el Ministerio de Salud Pública, 63,688. Pero lamentablemente han muerto 2,790. Y siguen siendo portadoras del virus. 9,166. Por favor, no se arriesguen. Cuídese y cuide a su familia.